Música Los premios Persepolis son los premios que exaltan los trabajos de todos los estudiantes de la Facultad de Mercado, Comunicación y Artes y que buscan a través de sus trabajos, de sus piezas, exaltarlos y saber cómo están ellos a nivel de conocimiento, de sus capacidades y premiarlos, hacerles un reconocimiento acá en estos premios Música Un mensaje para los jóvenes que quieren tener éxito en esta profesión es que el éxito no es seguro que el éxito seguro es levantarse todos los días y apostarle con toda a eso que realmente quieren Música No, pues muchas gracias a ustedes más que todo por estos espacios, creo que son muy importantes para el desarrollo creativo de la universidad y pues anima a nosotros a seguir haciendo cosas, muchas gracias a ustedes Música Música